hola qué tal bienvenidos a este vídeo del curso en línea de histología animal esta ocasión vamos a utilizar la colección de laminillas virtuales de microscopio virtual y histología de la universidad de michigan y exploraremos la preparación número 126 aquí vemos un corte de tráquea como va a ser más frecuente que los encontremos vamos a encontrar una muy conspicua capa de cartílago y alino separada por tejido conjuntivo de un epitelio las capas del aparato respiratorio van a tomar como base el modelo de la tráquea y van a estar compuestas por una capa mucosa formada por un epitelio respiratorio una capa submucosa a veces con glándulas en el caso de la tráquea a las glándulas que vamos a encontrar es frecuente que las leamos como glándulas tráqueales una capa donde vamos a encontrar cartílago y alino o músculo liso que estaría a la altura de la capa muscular externa aunque algunos textos también le llamen capa cartilaginosa ahorita vamos a explorar la parte muscular y una capa que aquí se nota como capa adventicia también tejido conjuntivo el orden en el que se exploran las capas de los órganos tubulares siempre es desde la luz del conducto y hacia la capa mucosa entonces aquí acercándonos al epitelio vemos que hay un epitelio cilíndrico con núcleos a diferentes alturas ser un epitelio pseudo estratificado que tiene cilios que son estas estructuras que resaltan aquí de forma separada como si fueran pequeños vellitos pequeños cabellitos muy delgados y también presenta una línea de un borde estreado por la presencia de células con micro vellosidades dentro del epitelio además se van a observar vacuolas que en este caso se observan algunas ya vacías blancas o que se observan en este caso de tonos vasófilos un morado muy muy clarito muy ligerito que cada una de estas vacuolas estaría indicando la presencia de glándulas mucosas llamadas células caliciformes entre las células del epitelio los textos te van a indicar que las células ciliadas son diferentes a las células que llegan a presentar un borde estreado las micro vellosidades a las células que en los textos te mencionen dentro del epitelio respiratorio como células epiteliales van a ser las que presentan cilios junto a ellas van a estar otras que se llaman células de sostén o células en cepillo que van a ser las que presenten las micro vellosidades vamos a tener las células caliciformes que son aquellas que van a tener dentro de su citoplasma las vacuolas de secreción mucosa como estas aquí está un poco roto el epitelio quizá estas también y también vamos a encontrar que el nombre de las células cuyos núcleos se encuentran más cerca de la membrana basal como este este o estos que están por aquí se van a llamar células basales el conjunto de células basales células caliciformes células epiteliales ciliadas y células de sostén o en cepillo va a formar en conjunto cuando lo encontremos en este aparato lo que en textos se denomina como epitelio respiratorio sigue siendo epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado con micro vellosidades y células caliciformes pero con el nombre especial de epitelio respiratorio y haciendo la capa mucosa debajo del epitelio vamos a encontrar una capa de grosor variable aquí la vemos que cubre casi todo el campo que está enfocado en la pantalla de tejido conjuntivo aquí se nota muy laxo que estaría haciendo la capa sub mucosa la capa sub mucosa tiene vascularización puede llegar a presentar incluso algunos nervios algo de músculo liso y particularmente vamos a tener glándulas estas glándulas van a ser unas glándulas asinares que pueden estar secretando productos de naturaleza mucosa mucosa mucopoles secáridos como estos o pueden estar secretando productos de secreción serosos más líquidos como en el caso de estos asinos en ambos casos van a ser glándulas tráqueales mucosas o serosas mucosas con el citoplasma muy y serosas con el citoplasma notoriamente más vasófilo todo esto va a ser junto con los vasos sanguíneos y vasos linfáticos la capa sub mucosa debajo de la capa sub mucosa vamos a encontrar principalmente una barra de cartílago y alino el cartílago y alino va a presentar una matriz translúcida donde en la matriz interterritorial no se van a presentar gránulos vamos a tener células más grandes dentro de lagunas en la parte central y en la parte periférica vamos a tener células en lagunas pero más pequeñas estas células más grandes hacia la parte central van a ser los condrocitos y las células hacia la parte periférica van a ser condroblastos pero tanto condrocitos y condroblastos deben presentar lagunas se deben de estar inmersas en lagunas en algunos casos los condrocitos van a formar estas parejas o estas parejas que están aquí que se llaman grupos isógenos y aquí en la fotomicrografía se distingue que la matriz que se encuentra en este caso la matriz cartilaginosa translúcida que se encuentra alrededor de las lagunas de los condrocitos tiene un color más profundo mientras que el color de la matriz cartilaginosa que está alejada de las lagunas de los condrocitos tiene un color más pálido a esta parte más profunda y cercana de las lagunas y de los grupos isógenos le vamos a llamar matriz territorial y a esta porción de la matriz cartilaginosa que se va a encontrar más lejos de las lagunas y de los grupos isógenos le vamos a llamar a esto más clarito matriz interterritorial vemos que hay tejido conjuntivo alrededor de las dos secciones en los límites del cartílago tanto en su parte interna como en su parte externa si lo viéramos más de cerca notaríamos que están formado por fibras de colágeno algunos núcleos de fibrocitos este va a ser un pericondrio se ven las glándulas mucosas las glándulas tracheales se ven condroblastos condrocitos en la parte más interna un grupo isógeno condroblastos en la parte externa del cartílago la más distal aquí vamos a tener mano distal más profunda aquí vamos a tener de nuevo otro tejido conjuntivo denso que sería el pericondrio del otro lado del cartílago y acá vamos a tener voy a alejar un poco para tener un mejor campo vamos a tener un poco de tejido conjuntivo laxo que no está cubierto por un mesotelio y a este tejido conjuntivo laxo le vamos a decir capa adventicia aunque en algunos animales porciones de sus tráqueas si llegan a presentar mesotelio y capa cerosa en este caso solamente vemos tejido conjuntivo laxo y le denominaríamos capa adventicia también vascularizada ahora en la tráquea no solamente vamos a encontrar secciones de cartílago aquí vemos una glándula tracheal muy grande sino que en algunas porciones de la tráquea vamos a encontrar que hacia la luz se encuentra el epitelio el epitelio respiratorio aquí ya se terminó de cargar epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado con microbiosidades y células calisiformes bueno vacuolas con células calisiformes una capa de tejido conjuntivo vascularizado que sería la capa bueno esta sería la capa mucosa la del epitelio respiratorio una capa de tejido conjuntivo que aquí se ve un poco laxo que sería la capa submucosa y que si nos metemos una parte más profunda vamos a ver músculo músculo liso de hecho aquí podemos encontrar que hay una capa de músculo liso más en corte longitudinal y este más de células en corte transversal voy a alejar un poco más para distinguir que esta capa de músculo liso es continua y se encuentra debajo de la capa submucosa donde en un corte de tráquea si me voy a alejar más la altura de la capa muscular es todo esto cuando en la tráquea veamos cartílago y alino la mayor de los textos definen a esta capa como capa cartilaginosa pero también tenemos les digo esta otra sección donde hay una gran cantidad de músculo liso en realidad si seguimos la estructura típica del resto de los aparatos y sistemas del cuerpo vamos a ver que esta es una capa muscular yo les sugiero que piensen para que no tengan mucho conflicto con el resto de los aparatos que es una capa muscular donde hay una pequeña sección con respecto al diámetro de la tráquea una pequeña sección de músculo liso que a la misma altura se va a encontrar también sustituida en vez de músculo liso por cartílago y alino si como aquí cartílago y alino en cuanto a la estructura de la tráquea y a sus capas eso sería todo nada más mencionarles que aquí abajo junto a la tráquea especialmente del lado donde se encuentra el músculo liso vamos a distinguir también otro conducto con epitelio plano estratificado este también sería una capa mucosa una capa de tejido conjuntivo que sería una capa submucosa dos capas de músculo liso esta es la primera esta es la segunda que sería el músculo liso de la muscular externa y tejido conjuntivo de la capa cerosa en este caso también este conducto que está junto a la tráquea formado por un epitelio plano estratificado y donde sus células musculares se encuentran en dos capas y podemos encontrar músculo estriado esquelético mezclado con músculo liso aquí vemos las estrías de los raptomiositos y aquí arriba podremos observar también raptomiositos cortados transversalmente esta configuración de tejidos acompañados por músculo liso y músculo estriado esquelético en su capa muscular externa haría un corte de esófago es muy frecuente que en preparaciones gruesas venga un fragmento de tráquea y un fragmento de esófago y los vamos a distinguir por el tipo de epitelio por la ausencia de cartílago en el esófago la presencia de cartílago y alino en la tráquea en la tráquea si vemos la parte muscular solamente vamos a tener músculo liso y en el esófago en su capa muscular externa tendríamos una mezcla de músculo liso y músculo estriado esquelético eso es todo por ahora te sugiero que repases las estructuras de estos órganos y dejes tus dudas y comentarios para poderlos resolver mantente al pendiente del resto del contenido y nos vemos pronto hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!